Integrantes de la Escuela Deportiva de Inderva de Lucha participaron del 24 al 28 de abril en el Campeonato Nacional de Cadetes de Lucha en la Ceja, Antioquia, donde lograron obtener grandes resultados para nuestra ciudad, entre ellos Andrés Camilo Astroga con medalla de bronce en 55 kilogramos, Anginicol López medalla de bronce en 61 kilogramos, Diana Carolina Chávez medalla de bronce en 69 kilogramos, Andrés Chávez ocupó el quinto lugar en 80 kilogramos y Ángel David Castro ocupó el séptimo lugar, quedando así como subcampeones nacionales de esta disciplina deportiva. En las noticias destaca los importantes resultados obtenidos por este grupo de deportistas barranqueños.